El corpuleto de ellos, llamado Tontac, que ahora es el himno nacional de España en honor de Perico Fernández. Hablado de Perico, el público que ya rompe en una ovación para Perico Fernández. Está visiblemente emocionado. Nunca lo habíamos visto tan emocionado a Perico Fernández antes de un combate. Y tampoco tan nervioso, quizá más nervioso de lo necesario. Ahora el público, prácticamente todo el público del Palacio de los Deportes en pie, coreando el nombre de Perico. Alentando al ex campeón de Europa y ex campeón del mundo. Que va a intentarlo todo hoy frente a un rival que todos sabemos peligrosísimo. Todos sabemos que es un rival poderosísimo. Un rival que no tiene problemas de peso. Que aunque se decía que tenía problemas, que daba dos tiros de más. Se presentó ya el pesaje y dio perfectamente la categoría. Con 63 tiros, 500 gramos. Perico Fernández ha dado 63-100. Perico Fernández va a ser presentado el combate oficialmente por el locutor Zamora. Vamos a decir en este sentido que todos echamos de menos hoy la presencia de esa institución del ring que se llama Paco Torres. Perú, una inesperada enfermedad lo tiene recluido en una clínica. Y desde aquí todos unidos, toda la familia del boxeo, mandamos nuestro cariñoso recuerdo a Paco Torres. Y el deseo de su próxima y pronta recuperación para que le veamos una vez más así en el ring. Presentando los combates como él únicamente lo ha hecho. Vamos con las primeras consideraciones técnicas de José Luis Marco, que ya ha llegado del vestuario. Y queríamos, tú que has estado al lado de Perico, José Luis, verdaderamente le has encontrado nervioso más que otras veces. Tal vez no sería la palabra exacta nervioso, pero sí con más responsabilidad. Porque cuando estaba conmigo en el vestuario respondiendo a las preguntas que yo le iba formulando, se iba acordando de cosas, se iba enviando recuerdos, incluso algún que otro pésame. Pero tal vez sí, más responsabilizado porque él se da cuenta de que ahora se juega el ser o no ser. Si hoy gana a Sansak Mansurín, no solo representará la conquista del campeonato del mundo, sino volver al primer plano, borrar esa mancha de su historial que hace dos años o casi dos años sufriera en Bangkok. En cambio, si pierde, no solo habrá perdido la posibilidad de conquistar el campeonato del mundo, sino también quedará prácticamente relegado a un plano europeo. Primer plano europeo, sí, pero en modo alguno mundial. Es un combate de mucho compromiso. El ambiente se está caldeando aquí en el Palacio de los Deportes de Madrid, porque el público está consciente de lo que su representante, Perico Fernández Castellegos, se va a jugar. El combate en el que no solamente cuenta la preparación física de Perico Fernández, sino sobre todo que tenga fe en sus posibilidades, fe en el triunfo, fe en que puede ganar a ese peligroso rival, Sansak Mansurín, a quien a toda costa le debe impedir que monte su estrategia, que asiente los pies en el cuadrilátero y que pueda medir la distancia del golpe. Él debe atacar, él debe estar encima de él, él debe intentar pensar, recrearse en que él es el aspirante. No se puede quejar, Perico Fernández, del apoyo del público madrileño, que como un solo hombre está coreando el nombre de Perico Fernández, y ya apoyándole desde los instantes anteriores a que suene la campana, a intentarlo todo. Todos, todos, absolutamente todos sabemos que el rival es dificilísimo. Es un hombre de una fuerza poco común, como pocas veces se ha dado en el boxeador, de su categoría, de su peso, pega extraordinariamente fuerte, ha aprendido mucho a pesar de llevar solamente nueve combates, se podrá presenciar desde el primer combate que se le vio frente a Perico Fernández en Bangkok. Al último que le vimos frente a Miguel Velázquez en Segovia, había evolucionado mucho, Sansak Mansurín, un hombre que luego se enfrentó a hombres difíciles, como Monro de Brooks, el norteamericano, que venció por caos técnico en el 15, y a un pegador como fue el japonés Ishimatsu Suzuki, a quien este mismo año venció por caos en el sexto asalto. También Sansak Mansurín venció a Leon Furuyama en Tokio en 1976, el hombre que arrebatara Perico Fernández la corona en Roma hace ya tres años. El árbitro, señor Jay Edson, está dando una serie de instrucciones a la mesa. Quería poner un micrófono inclusive en el centro del ring, pero lógicamente ya han dicho de que ya hay micrófonos en la parte superior. Está inspeccionando el suelo del cuadrilátero. Es un hombre muy cuidadoso, un hombre que ha hecho nada más y nada menos que 35 combates con títulos mundiales en juegos. Es un árbitro de una capacitada experiencia. Y ha pedido un pequeño martillo para subsanar una irregularidad en la lona. Cuida el detalle al máximo. Es lo que se llama en los Estados Unidos una verdadera figura del arbitral. La tercera figura del ring. Sanchac Manchurín luce un calzón azul con vivos morados en la cintura y en los laterales mientras que Perico Fernández saca su clásico calzón blanco con vivos negros. Es más alto el campeón. Más alto que Perico, mayor envergadura de brazos. Ese es uno de los otros inconvenientes que tiene que tratar de subsanar Perico Fernández. Y atención porque de un momento a otro va a comenzar este combate a 15 asaltos de 3 minutos con uno de descanso. Título de campeón del mundo de los superligeros versión consejo mundial del boxeo que posee el tailandés Sanchac Manchurín. Suena la campana. Primer asalto. Mucha parcimonia en el campeón mucha tranquilidad. Perico parece más decidido atacar desde el comienzo cosa rara en él. Lógicamente la estrategia de Perico Fernández era pelearla en corto meterse dentro del terreno del tailandés no dejarle al mal no solamente la guardia sino ese tiro, ese golpe de derecha o de izquierda porque pega igual con las dos manos el tailandés que larga en media distancia de forma terrorífica. Muchos especialistas han dicho que si había un hombre que podía ganarle a Sanchac Manchurín ese era Perico Fernández por lo menos en nuestro país. Esto lo sabremos en los próximos minutos. También no se puede ocultar que la carrera de Sanchac Manchurín aunque corta ha sido sorprendente y demoledor todos sus tiempos que han sido antes del límite con la derecha por delante el campeón engatillando a la izquierda pero ya ven ustedes cómo se mueve ya Sanchac Manchurín cómo ha aprendido a mover las piernas y Perico Fernández ha dado ya señales de lo que puede ser el combate. El público lógicamente enardecido coreando el nombre del mañico de Perico Fernández. El campeón sigue estudiando a su rival él sabe que tiene un rival totalmente distinto del de Bangkok ya hace dos años las manos abiertas en Sanchac Manchurín la cierra justo cuando lanza el golpe llevando la iniciativa Perico Fernández lógicamente tiene que arriesgar Mara ahora se ríe Sanchac Manchurín quizá para desconceptar al aspirante y finaliza el primer asalto con prácticamente un solo golpe en efecto ha sido el clásico y manido estudio de Tanteo entre ellos se han estudiado han intentado algunas cintas algunas tretas por lo menos por parte de Manchurín que trataba de atraerse a Perico Fernández de picarlo por así decirlo no ha caído en la pequeña trampa Perico Fernández pero este asalto no puede contabilizarse a la hora de la puntuación sin un asalto de Tanteo quedan 14 asaltos por delante no se han castigado ninguno de los dos ha punteado el tailandés ha amenazado pero con la derecha pero tenía gazapada observen aquí como retador al público metiéndose con el público realmente está muy tranquilo el campeón va a comenzar el segundo asalto todavía no ha sonado la campana ahora sí segundo asalto muy tranquilo muy confiado en sus fuerzas en Zach Manzulín incluso dijo que él atacaría a partir del cuarto lógicamente está buscando esa media distancia que tiene él prácticamente como única distancia para sus golpes evidentemente Manzulín ha aprendido mucho es aquel novato de Bangkok que sólo buscaba pegar donde fuera ahora el hombre se coloca bien tantea el rival Perico se arriesga un poco en ir un poco descubierto al terreno del tailandés está tratando de buscar de buscar la distancia ideal Perico Fernández para llegar cosa muy difícil es mucho más alto el tailandés y la enredadura de brazos es casi el doble que la de Perico ahora está midiendo ya el golpe el tailandés prepara con la derecha y descarga la izquierda está boxeando ahora como un zurdo nato muy difícil boxearlo este hombre sobre todo ahora ataca Perico Fernández tratando de meterse dentro otra vez se ríe a Jean-Jacques Manzulín como no si no le hubiera ocurrido nada también se ríe Perico tiene que tener cuidado Perico Fernández cuando deja pegar al campeón no pararse frente a Sansac sino que moverse continuamente prácticamente el fondo físico del aragonés va a ser importantísimo para su táctica desplegada en ese terreno es donde lleva la mejor parte Perico pero cuando finaliza el segundo asalto sin llegar netamente está arriesgando lógicamente Perico en meterse dentro del terreno del tailandés parece que en este segundo asalto el tailandés se lo ha tomado un poco más en serio porque realmente como decíamos al principio cuando es peligroso es no cuando baila Manzulín sino cuando tiene los pies bien asentados en la lona y entonces mide el golpe es un hombre que saca el puño cuando él ve la distancia la distancia correcta se aparece que ha quedado se ha querido lanzar un poquitín más a tomárselo en serio el combate pero ha tenido dos buenas reacciones Perico Fernández que han hecho que Sansak Manzulín por su parte tomara algunas precauciones como por ejemplo en este caso ya que Manzulín no es un hombre cuya defensa sea buena pero observen que cuando realmente es peligroso es cuando asienta los dos pies en la lona y trata de medir el golpe tercer asalto recordamos que son 15 asaltos título mundial de los super ligeros en juego que ostenta Sansak Manzulín ya ha vuelto a su boxeo clásico los pies firmes en la lona sigue riendo de Perico bailotea ahora el que bailotea es Perico esto puede ser un juego de desplantes también y a ver quien aguanta más Estuvo bien frenado Sanzak Manzulín cuando aceleraba a Perico ha estado bien la derecha ahora del mañico se descoloca un poco el tailandés cuando ataca cosa que puede aprovechar muy bien Perico Fernández y lógicamente abre mucho la guardia el tailandés por ahí podría aprovechar el español en colocar sus mejores golpes sobre todo esa derecha tremenda que también tiene Perico Fernández pero muy entero el tailandés muy tranquilo muy confiado afortunadamente no ha habido precisión por falta de Manzulín ahí Manzulín si no está seguro no lanza el golpe tiene que tener el blanco muy cerca y el mismo se ríe de sus fallos desde el rincón Bernal Martínez dice muévete sal sal de allí Perico en lo que está haciendo bien el español hasta el momento eso es lo que quiere Manzulín esas derechas a la contra son las que pueden darle el triunfo a Perico Fernández va peleando ahora Perico con rabia cuando finaliza el tercer asalto hemos visto a Perico Fernández rabioso en este tercer asalto hacia el final del asalto en efecto y además observen aquí el final la repetición de algunas fases esto es lo que Perico está tratando de que Manzulín caiga en la trampa observen como él se escuda en los puños y como Manzulín hemos repetido no tiene guardia no tiene defensa él sale tratando de colocar Perico el crochet de derecha que es su arma mortífera trata de encelar a Manzulín en las cuerdas para que el otro golpee y cuando ya tiene completamente abierta la guardia observen como aquí el preparador le dice que hay que cerrar mal la guardia entonces Perico sale contragolpeando sobre todo con el cloche de derecha buen asalto este el tercero para nuestro aspirante Perico Fernández va a comenzar el cuarto ha habido alguna cara de preocupación en el rincón de Manzulín tan menos confiados que él mismo cuarto asalto el combate es a 15 mucho más cauto Manzulín en este cuarto asalto midiendo el golpe al máximo llevado a la izquierda ahora oportunamente no contundente a la cara de Perico aguanta Perico lo que puede para sacar la derecha se debe mantener mucho en las cuerdas Perico Fernández porque puede ser su perdición intentar la trampa de que el tailandés se abra de guardia está bien pero mantenerse mucho tiempo en las cuerdas es peligrosísimo el bascular continuamente alrededor de Sonsac y salirse de la pelea en corto para entrar en el terreno del tailandés es la forma que mejor resultado le puede dar al de Zaragoza cada vez que pega Sonsac Mansurín pega y exclama unos gemidos extraños que ya le habíamos observado en otros combates bien plantado el tailandés con el compás bien abierto como se dice en el argotaurino ahora ha llegado a la izquierda telegrafía un poco los golpes Mansurín ahora se ha visto un poco desarbolado por Perico en freno ataque pero también el directo de izquierda de Mansurín ha llegado a la cara de Perico y este también ahora ha llegado a la derecha abierta muy abierta de Perico a la cara de Mansurín cuando finaliza el cuarto asalto es un combate realmente dramático porque son dos pegadores cada uno va olvidándose de estrategias de tácticas de técnicas van en busca de conectar la pegada observen aquí la izquierda de Perico Fernández y trata de rematar con la derecha que sale desviada observen que también Sansak Mansurín se cure mal no tiene defensa es ahí por donde pueden entrar un resquicio una puerta para Perico Fernández son dos bochadores repetimos que todo lo fundamentan en la pegada el croche de derecha de Perico Fernández y la zurda sobre todo por parte de Sansak Mansurín combate habrán visto el cuarto asalto con mucha alternativa tanto ataca uno pero lo que debe evitar sobre todo Perico es quedar separado hay que bailar para tratar de que Mansurín tome distancias vamos a decir vamos a decir que en cada descanso cuando comienza el quinto asalto el árbitro el señor Jay Edson recoge las papeletas de los dos jueces de los señores Guerra y Bertini y las entrega a la mesa que está presidida por el señor Demetrio Vallado el delegado del Consejo Mundial del Boxeo o sea que se puntúa asalto por asalto verdadero zarpazo y otro más por parte del tailandés el público estaba aplaudiendo ahora la esquiva de Perico otra vez se están encerrados en las cuerdas ahora está pegando se vuelve a reír Mansurín pero los golpes del tailandés están llegando netos a la cara de Perico un hombre muy muy confiado en sus fuerzas Perico le cuesta entrar en la guardia del tailandés más que nada por la diferencia de estatura y la envergadura de brazos no ha encontrado hueco todavía Perico Fernández los golpes que ha propinado son muy abiertos con poca contundencia no así los de Sansak Mansurín que está llegando bien ahora terrible reacción de Sansak Mansurín ante el ataque de Perico Fernández que se está cubriendo peligrosamente en el vincón propio de Perico Fernández hace más que castigar Sansak reacciona Perico pero ha castigado mucho esto puntúa hasta ahora estas acciones así pueden estar inclinando en puntos el combate a favor del campeón del mundo en imagen el tiempo que se va cubriendo de asalto ahí está el terreno peligroso para Perico Fernández cuando finaliza este quinto asalto observen en la fase tal vez más emocionante de este quinto asalto que acaba de concluir cuando Perico agazapado en su guardia está tratando de capear el temporal observen lo abierto que boxea Sansak Mansurín y ahora trata de esperar Perico Fernández para conectar salir pegando contragolpeando con el crochet de derecha observen lo abierto repetimos lo abierto que pega Mansurín es por ahí por donde puede penetrar el fabuloso crochet de derecha de Perico Fernández sigue todavía esperando la salida contragolpeando de Perico Fernández observen aquí sale con la derecha esta vez derecha larga no en crochet está tratando por lo que parece de pasar el tiempo de tratar de cansar un poquitín también a Mansurín que está llevando de momento el peso del combate sexto salto como decíamos antes son dos pegadores frente a frente y lógicamente en la lógica es difícil que el combate llegue a los 15 salto sin embargo todo puede ocurrir Perico está cambiando bastante bien el temporal hasta el momento haciendo ahora a Mansurín una labor demoledora es una pena que no pegue dentro pega por fuera y lógicamente los golpes no hacen efecto si pegara más en directo quizá otro gallo le cantaría al español el físico del tailandés es fuera de lo común está muy bien preparado para su peso tiene una fuerza desaforada pega casi como un peso medio Público alienta constantemente a Perico Fernández ahora se salió bien Perico de las cuerdas es lo que tiene que hacer dos minutos y medio del sexto asalto aproximadamente suena la campana en el momento que lanzaba esa izquierda Sansak Mansurín ahora hay optimismo otra vez en el rincón del tailandés y creemos que se va a poner a evidencia si Perico estaba preparado o no porque el fondo físico cada vez va a pesar más en el maño en el tailandés no hay duda está muy bien preparado así es parece que ha renacido un tanto la calma en el rincón de Sansak Mansurín donde estaba un tanto nervioso sobre todo su preparador físico Sanong Rachmanich que le decía que había que subir la guardia había que cerrar un poquitín más esa guardia para que no entrara el croche de derecha de Perico Fernández es la izquierda el arma peligrosa observen que Sansak Mansurín la tiene siempre agazapada a la espera de conectarla observen aquí otra vez saludando al público que no le acepta del todo sus gracias y observen también un tanto la título anecdótico cuando va a empezar el séptimo asalto que de pronto sonríe y cuando ha de conectar el golpe contrae la cara y se pone serio el séptimo recordamos que el combate es a 15 la derecha esa ha llegado larga ha sido un empujón no ha sido golpe no ha sido golpe así lo ve el señor Jai Edson en su ataque prácticamente Perico chocó con Mansurín pero no ha sido la caída por gol Perico no encuentra la forma ideal para entrar en esa guardia sui generis del tailandés es un hombre muy difícil de boxear sobre todo por esta potencia ahora está castigando muy fuerte Mansurín cuando reacciona muy bien Perico está aguantando bien Perico Fernández está encajando bien por el rostro del tailandés a veces parece que jugara con el español pero la verdad que en las reacciones de Perico Fernández cambia esa faz burlona por preocupación en el tailandés sabe muy bien que Perico Fernández pega muy duro terrible como mete cruza de izquierda ahora recibida la buena izquierda de Perico el tailandés se van al rincón del español ha estado bien la izquierda de Perico Fernández ha estado muy bien la izquierda se ha tambaleado un poco Mansurín pero se recupera rápidamente Sansak Mansurín es el primer golpe neto de Perico Fernández esa izquierda que ha entrado al mentón del campeón del mundo pero es un hombre fortísimo señoras y señores muy difícil de tumbar está pegando muy bajo Perico Fernández y muy abierto cuando suena la campana y finaliza el séptimo asalto quizás mejor de Perico pero se nos ocurre José Luis que Perico no está pegando como sabe pegar él los directos sobre todo de derecha sino que pega muy abierto y a los hombros y brazos del tailandés sí pero yo más me parece que lo que le ha faltado en este caso que lo ha tenido lo ha tenido en sus puños ha sido una punta de velocidad una punta de velocidad para seguir para atacar y además para ponerse menos nervioso observen aquí como trata de entrar como la derecha la falla incomprensiblemente le falta la punta de velocidad para seguir atacando y para lograr aprovechar ese momento observen aquí que izquierdazo le ha colocado pero luego se le escapa y no acaba de rematarlo este ha sido el séptimo asalto el asalto y valga la redundancia en que más claramente lo ha tenido porque Manzorín realmente le han llegado los golpes vamos a entrar en el octavo asalto y debe atacar un tanto un poco más y nos gustaría antes de empezar este octavo asalto destacar la impecable y extraordinaria labor del árbitro norteamericano Hayekson un hombre que ve que tiene visión de boxeo y que además deja boxear a la americana ha comenzado el octavo asalto nos vamos a cruzar el ecuador de la pelea recordamos que está programada a 15 muchos consejos ha recibido Perico en este descanso han acercado no solamente lógicamente su preparador Petro Martín sino Elio Guzmán hasta el presidente de la federación Don Roberto Duque Don Jesús Moreno vicepresidente en fin todos tratar de ayudar en la táctica que pueda emplear el aragonés ya Mansurín lógicamente está más preocupado sabe que el frente tiene un rival de cuidado en la táctica no hay niña 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 No estaba hiloteando Perico Fernández. No se debe encerrar en su defensa mucho. Porque ahí es donde pega el cabildo Andrés. Ahora recibe una buena izquierda a la cabeza. Un poco amortiguada por el guante derecho Manzurín. Trata de hacerle caer en la trampa a Manzurín. Prácticamente brindándose a que pegue Perico. Y midiendo el golpe. Está también midiendo Perico a la distancia. Para llegar a la cara de Manzurín. Pero es difícil. Muy difícil. Dos y medio, Pedro. No ha podido castigar a la zona baja ni una sola vez Perico Fernández. Cosa que le hubiera ayudado también. Ha pasado este octavo asalto. Sin pena ni gloria. Como un descanso prácticamente que se han tomado ambos protagonistas. Sigue, sigue, sigue Perico. Este es el clamor que se está oyendo en el Rinside. Donde una crispada y nerviosa federación se lo está repitiendo una y otra vez a Perico también en el rincón. Esto es fruto de lo que antes yo les estaba indicando. Es esa falta de esa punta de velocidad por parte de Perico Fernández. Para completar las acciones. Se queda a mitad de camino. Golpea pero no continúa. Le fallan las series. Por otra parte, también les indicábamos a modo de preliminar del combate cuando Héctor Quiroga nos pedía las primeras consideraciones sobre él. Sobre él mismo que necesita meterse un poco más. Boxear él. No dejar que Manzurín lleve completamente la iniciativa. Entramos ya en el noveno asalto. Ahora veremos si Perico cumple lo que dijo. Que dejaría pasar los siete primeros asaltos. El árbitro está reclamando la toalla al preparador para limpiar la cara de la mucha vaselina que lleva. Comienza el noveno asalto. Impone su autoridad el señor J. Edson. Como debe ser un árbitro. Un poco inflamado Perico el pómulo derecho. Próximamente los golpes de Manzurín tienen que marcar. Son terribles. Arrinconado con una esquina neutral. Ahora el árbitro señor J. Edson reclama a Manzurín. Que no debe trabar con la derecha que prácticamente paralizaba los brazos de Perico mientras pegaba con la izquierda. No ha sido una amonestación pública pero ha sido una advertencia por parte del señor Edson. Debe completar más los golpes Perico Fernández. Mientras busca la reacción. Si tuviera más continuidad quizá el ataque de Perico Fernández le diera mejor fruto. Ataca de golpe pero se queda los dos o tres golpes. Sigue pegando muy abierto Perico Fernández. Los golpes de Perico van a los laterales de la cabeza del tailandés. No ha entrado al mentón ni una sola vez. Que sabemos que es donde hace daño el aragonés. La reacción de Perico ante el ataque del tailandés es muy meritoria. Pero pocos son los golpes que propina. Lógicamente mientras está aguardando para pegar el salto, digámoslo así, Mansurín puntúa. Si sé la táctica es llevarlo más allá del décimo asalto para intentar en los últimos lanzarse a un ataque definitivo. Finaliza en estos momentos el noveno asalto. Ciertamente reconocemos que es muy fácil decirlo pero difícil el hacerlo. Perico Fernández con la diferencia de envergadura que existe desde brazo corto. Por lo tanto su golpe es el croche de derecha. Mientras que el otro es el golpe largo, la izquierda larga. Pero está un tanto facilitando las cosas a Sansak Mansurín. Él debería arriesgar un poco más, entrar más para tratar de conectar su golpe. Pero le está haciendo el juego un tanto a Sansak Mansurín. Que una vez más se ha repetido en este asalto el noveno que acaba de concluir. De que a Perico le ha faltado la punta de velocidad. Porque lo ha vuelto a cazar pero no ha continuado de pronto. Tras perseguirlo se queda de pronto parado. Vamos a entrar en el décimo asalto. A ver si ya Perico se decide a entrar. Arriesgar un poco más. Realmente es arriesgado. Pero entrar en su terreno que es la pelea en Porto. Comienza el décimo asalto. Mansurín le reclama al árbitro que Perico lleva a Vaselina en la ceja izquierda. Hay que decir que Perico no ha propinado ni un solo gancho de lo que va de combate. Cuando está en la pelea en corto. Los golpes son siempre abiertos. Quizás debería intentar ese golpe. El tailandés cuando ataca se jalea a sí mismo. Alzando tortos gritos al unísimo con sus golpes. Otra vez desplantes por ambas partes. Y no conducen a nada. Quizás a tratar de poner nervioso al rival. Con todo hay que decir que Mansurín sigue totalmente tranquilo. Y solamente en algunos momentos se le ha visto rostro de preocupación. En el séptimo que quizás fue el mejor asalto de Perico. Pase de dominio del campeón ahora. Está llegando con golpes netos. El público que en muchos momentos sigue en pie enardecido el combate. Ni un momento deja de corear el nombre del español. Es un asalto de aguante por parte del español. Hay que hacer resaltar también que Mansurín no se agacha ni una sola vez. Es difícil porque tiene al gancho. Y finaliza en pleno ataque de Perico Fernández el décimo asalto. Y a través de los diez asaltos que ustedes llevan contemplados de este Campeonato del Mundo del Peso Superrejero. Habrán comprobado que toda la estrategia del campeón del mundo de Sansak Mansurín se le imita a un solo golpe. Él va tanteando la distancia con la mano derecha. Mientras la izquierda permanece agazafada a la espera de lograrla conectar. Y además, lógicamente, para poder llevar esta estrategia a buen término, necesita mantener la distancia. Esa media distancia que para su envergadura es favorable a más no poder. Perico Fernández le facilita el camino. Bien porque no puede. Bien porque no se atreve a entrar. Porque realmente es peligroso. Y la mano izquierda de Sansak Mansurín es realmente terrible. Pero, insistimos, habrán ustedes podido comprobar en estos diez asaltos, que la estrategia se limita a eso. Tantear el terreno con la mano derecha, la izquierda agazafada, para soltarla y poder no quedar al adversario. Entramos en el undécimo asalto de este campeonato del mundo del peso superligero. ¡Venga, Pedro! ¡Atrájate de que no se sale a quitar las manos! ¡Arróñale! Vamos a recordar que en Mansurín nadie le ha aguantado hasta el límite todavía. Está más inflamado el pómulo derecho de Perico. Perico ataca y lleva solo un punto. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, por él! ¡Venga, esta asalto, Pedro, que te pones delante! A estas alturas ya en el undécimo asalto creemos que Perico debe ya cambiar un poco de ataque. Y no seguir haciendo el juego en el tailandés. De ahora en adelante los ataques del maño deben ser más seguidos y jugársela porque por las caras que se ven en la mesa controladora de cartulinas, los jueces están inclinando hasta el momento a los puntos por el campeón. Y que todavía faltan cuatro saltos completos y lo que queda de este lombre. Y todo puede cambiar. ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga! 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 Es una pena que Perico desgaste la fuerza en pegar abierto, en pegar por los costados. Quizás si utilizara más la izquierda en directo, puntuara más. Pero sigue haciéndole el juego al campeón y eso no le conviene. ¡Venga, termina pegando, Perico! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, arriba! ¡No le despierta! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, arriba! ¡No le despierta! ¡Venga, arriba! ¡No le despierta! ¡Venga, arriba! Abierta llegó la izquierda a la cara de Manzorín. ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! Es una pena que no continúa el ataque. Pero todo cuando está adentro, cuando está prácticamente boxeando al cuerpo. ¡Venga, arriba! Finaliza este undécimo asalto. Son esporádicos los golpes de Perico Fernández. Es una pena que no haya continuidad. Lo decimos una y otra vez. Habrá observado que aunque no ha sido muy ortodoxa la entrada en este momento final del undécimo asalto que acaba de concluir, lo cierto es que así hay que entrar, hay que arriesgar un poco más. De momento no se puede arriesgar aquí un pronóstico porque aun cuando la puntuación, por lo visto, favorece al campeón del mundo que ha llevado la iniciativa en estos once asaltos que por ahora llevamos contemplados, entre estos dos hombres, dos pegadores natos, no se puede predecir nada. Porque en cuatro asaltos que restan un golpe puede sentenciar el combate. De momento y por las impresiones que estamos recogiendo en la mesa de Rhin, donde fiscaliza el combate Demetrio Vallado, tesorio del Consejo Mundial, parece ser que la puntuación que inmediatamente recoge al término de cada asalto el árbitro norteamericano, Hayekson, favorece al campeón del mundo. Comienza el asalto número 12. Me quedan cuatro asaltos a Perico para intentarlo todo. Ahora lógicamente el que tiene que arriesgar es el aspirante, si quiere hacerse con el título. El campeón, como es lógico, va a tratar de mantener diferencias. El público corea ahora en nombre de Perico campeón, a ver si se decide el mañico en pasar al ataque. Él puede hacerlo, tiene cualidades de sobra para ello. Sin olvidar que tiene un rival dificilísimo frente a él. Una verdadera fuerza de la naturaleza. Vamos Pedro. Con todo haber aguantado Mansurín, así como ha aguantado Perico hasta el momento, es todo un éxito. Pedro sigue pegando, ahora que... Sigue, 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 sigue Pedro. Hay gritos por los cuatro costados del ring. Sigue, sigue Pedro, sigue, saca las manos. Y lógicamente que no se deje arrinconar, es lo que quiere Mansurín. Los ataques de Perico Fernández son los que le pueden dar el triunfo si fuera más preciso, si fuera más contundente en su golpe. Contundencia que no le falta. Al ex campeón del mundo, Perico Fernández, pero que esta noche no ha podido aplicar, como sabe hacerlo él. Es una pena, pero ningún golpe ha llegado al mentón de Mansurín. Esos golpes que Perico nos tiene acostumbrados. El golpe que le dio el título europeo frente al Belga-Rolans, por ejemplo. Ahí se ve desbordado siempre Sanzac, cuando ataca Perico. Cuando finaliza este décimo segundo asalto. En pleno ataque de Perico, pero sin orden, sin continuidad y sin acierto. Y perdonen ustedes que a lo largo de estos asaltos hayamos sido un tanto machacones en la apreciación. Observen que en este segundo final, antes de concluir el 12 asalto, ha habido un momento que estaba atacando y de pronto se ha quedado parado. Esto es lo que estamos diciendo, de que de pronto se queda parado Perico Fernández cuando está llevando toda la iniciativa. En esa décima, esa punta de velocidad que estamos diciendo. Y mientras a Perico le tratan de restañar el pequeño hematoma que le está saliendo en el ojo izquierdo. Obsérvenlo aquí. Vamos a repetir una vez más que el norteamericano Jai Edson es un hombre que pesa, no se denota la veteranía en la dirección de estos campeonatos del mundo. Porque realmente está haciendo una labor impecable. Lo mejor que se puede decir de Jai Edson es que no se ha dado cuenta que está en el reino. Estamos ya en el décimo tercer asalto. Ahora el que era secado por el señor Echon, nuestro Perico. Tres asaltos quedan. A ver si en estos tres asaltos se nivela el combate. O lo puede decantar Perico en su favor. Vamos a morir, 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 sigue, cóntete. De todas formas hay que decir que la preparación física de Perico es bastante buena. Está aguantando muy bien. Un ritmo infernal. Mucho mejor dicho, tiene frente a él, al llamado la sombra del diablo. Como se le conoce a Zanzak Manzurini por sus tierras orientales. Ahora vendrá la razón de Perico. Prácticamente todos los que se pueden acercar al rincón de Perico no hacen más que gritar, sigue Perico, sigue. Donde un Pacheco con Francisco Rodríguez que protagonizaron los combates anteriores. Luis Folledo, en fin. Todos van a ayudar a tratar de ayudar a Perico con lo que puedan aportar. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Ahora ha llegado bien dos golpes de Perico. Por fuera de la guardia de Sansari, uno por dentro. No puede aprovechar los ganchos. Perico no ha podido meter ni uno porque el tailandés, volvemos a repetirlo, no se agacha ni una sola vez. Es un hombre que tiene solo una posición. Perico no ha podido meter ni una sola vez. Es un hombre que tiene solo una posición. Ha aprendido muchísimo. No es el torpón de los primeros combates. Aunque lógicamente basa toda su quehacer en su rocosa humanidad. Un hombre fuerte fuera de lo que no. Ahora está atacando bien Perico. Ha adelantado bien izquierda al mentón por primera vez en lo que va de combate. Al mentón de Sansak Mansurin en el asalto número 13. Finaliza este décimo tercer asalto. Y la verdad que si el combate ha sido dramático hasta ahora, estos dos asaltos que quedan ya serán el no va más. En efecto porque les podemos anticipar que hasta el asalto 12, es decir, no el que acaba de concluir sino el anterior, un anónimo comunicante al que le damos las gracias y que está en la mesa federativa, nos ha pasado la siguiente información. La puntuación de los jueces y de los árbitros hasta el asalto 12 inclusive iba 3, 3 y 4 puntos en favor de Sansak Mansurin. Les decíamos hace unos asaltos que en un combate como este con dos pegadores no se puede anticipar nada porque un golpe lo puede decidir todo. Ahora observamos una cosa que para nosotros no resulta del todo, llamémosle, agradable y es que en el rincón de Perico son demasiados los consejos que le están dando. Él en estos momentos ya sabe lo que tiene que hacer, quedan exactamente dos asaltos en el que se lo tiene que jugar el todo por el todo. Va a empezar el 14 asalto, penúltimo asalto. Seis minutos de pelea le quedan a Perico Fernández para igualar o inclinar a su favor la pelea. Importantísimo este asalto y el que viene. Está bastante marcado en la cara Perico Fernández, es de las pocas veces o casi ninguna que lo hemos visto tan marcado. Señal que los golpes del tailandés causan los espadas, está atacando muy bien Perico Fernández. Está mejorando sus ataques por momentos. Y la tiene que jugar como le gritan desde muy cerca de nosotros. Tiene que pasar al ataque como ha hecho ahora el aspirante para intentar llevarse el título. Está más impreciso Sansak Mansurín, lógicamente ha visto que sus golpes esta vez no han hecho el efecto de otras veces hasta el momento. No ha habido ninguna caída en el combate hasta el momento. ¡Saltan el gano! ¡Saltan el gano! ¡Saltan el gano! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 No ha pasado a tomar la iniciativa Perito Fernández. Cuando apura Shansak Manchurín, cuando domina el combate. La defensa de Shansak Manchurín flaquea. Es una pena que esto no haya sido desde el principio. En pleno ataque Perito Fernández. Se ríe el tailandés. Pero quizás asombrado por la reacción de Perito Fernández. ¡Sigue! Tiene una pena estos impases del Aragonés. Aprovecha el tailandés para pegar. Estos dos últimos asaltos los tiene que hacer a toda marcha Perito Fernández. Para tratar de intentar arrebatar el título al tailandés. ¡Sigue! Está aguantando muy bien Perito Fernández. Sobre todo en la esquiva. Una pena que se quede así sobre las cuerdas para tratar de reaccionar luego. Porque allí está sumando puntos Shansak Manchurín. Es increíble como se ríe Shansak cada vez que recibe golpes de Perito. Cuando finaliza el penúltimo asalto con un derechazo a la cara de Shansak Manchurín. El público en arrecido en pie. Grinca Perito campeón y hace señales al tailandés de derrota. Pero los jueces son los que tienen la palabra. No adelantemos acontecimientos. No adelantemos acontecimientos. Indiscutiblemente y por lo que en este asalto ha podido comprobarse. Está mejor preparado físicamente, cosa es rara, mejor preparado físicamente Perico Fernández que Shansak Manchurín. Lleva ya dos asaltos el tailandés abriendo la boca en busca de aire. Mientras que Perico Fernández todavía mantiene su ritmo. Pero tal vez le ha faltado a Perico Fernández un poco más de fe, un poco más de confianza en sus posibilidades. En entrar dentro para jugárselo el todo por el todo. Le quedan tres minutos. Tres minutos en que se lo tiene que jugar el todo por el todo. El maño Perico Fernández se la juega ante el tailandés Shansak Manchurín. De lo que ocurra en estos tres minutos depende un título mundial. Último asalto. Con el asalto anterior ha liberado un poco en las cartulinas Perico Fernández de la puntuación. Y aquí se lo tiene que jugar el todo por el todo. Próximamente el tailandés va a atacar porque también lo sabe. Está peleando con rabia Perico Fernández. Una pena que esto no lo haya hecho antes. Hay que tener cuidado. Esa es una pena porque él puntúa Manchurín. Se está reduciendo todo a un golpe de Perico Fernández. Y el tailandés jamás ha sido noqueado. Ha sido sí tumbado por Monroe de Brooks. Al que luego venció por Cao en el último asalto. Por lo menos Perico va a ser el primero en aguantarle los quince asaltos. Ha estado bien a la derecha. Desarbolado un poco al tailandés. Pero nos continúa Perico en el ataque. Otra vez contra las cuerdas. Donde no le favorece nada. Ha cruzado bien de derecha Perico sobre el tailandés. Ahora la izquierda sin contundencia a la derecha. Estos últimos segundos van a ser importantísimos. El público es un solo clamor de Silvio Perico. Adelante Perico. Continúa Perico. El aragonés está dando todo de sí. No se puede hacer ante un súper dotado físicamente como es el San Manchurín. Lógicamente los nervios. La pasión todo se junta. Para que los golpes de Perico Fernández no tengan precisión. No tengan la precisión a acostumbrar. Medio minuto queda de pelea. Y los jueces van a tener la palabra. Este asalto... Ha pegado bastante Perico Fernández. Es uno de sus mejores asaltos. Pero no olvidemos que Sanzata ha puntuado mucho. Está más fatigado como decíamos en el descanso Manchurín. Perico ha demostrado estar bien preparado. Y finaliza el combate. Finaliza el combate. Muchos hinchas de Perico suben al ring para felicitarle. Pero no hay que adelantar acontecimientos. Todo está en manos de los jueces. Y hasta el asalto 12... ...los jueces se inclinaban en la puntuación por Sanzata Manchurín. Puede haber nivelado Perico en los últimos asaltos. La puntuación, pero no podemos adelantar nada. Todo está en manos del señor Guerra de México y el señor Bertini de Italia. Y lógicamente el árbitro Jay Edson de Estados Unidos que lo ha hecho francamente bien. El público en ardecido sigue coreando el nombre de Perico Fernández. Y todos a la espera de que decidan los jueces un vencedor. En estos momentos observen ustedes ahí las cartulinas de los jueces y del árbitro. Del árbitro norteamericano Jay Edson y de los jueces Guerra de México y Bertini de Italia. Vamos a conocer dentro de poco la decisión de este combate valedero para el Campeonato del Mundo del peso superligero reconocido por el Consejo Mundial. Si en la puntuación hay problemas supongo que ahora el árbitro señor Edson se va a enfadar porque querrá despejar el ring de acuerdo con las normas del Consejo Mundial. Que no se puede dar la decisión en favor si no se despeja. Parece ser de modo extraoficial nos dice el vicepresidente de profesionales de la Federación Española. De modo extraoficial no lo vamos a confirmar todavía que el triunfo por puntos es para Sansac Manzorín. Devolvemos la conexión para Héctor Quiruga que trata de localizar a Perico Fernández y traerlo a su micrófono. Estamos tratando de traer a Perico Fernández hasta los micrófonos de Televisión Española. Todavía no se ha dado el veredicto. De todas formas tenemos que decir que aguantar esos 15 asaltos como los ha aguantado Perico Fernández frente a un pegador extraordinario como es Perico Fernández es todo un éxito. Vamos a ver si Perico Fernández se acerca hasta los micrófonos de Televisión Española. Aunque todavía no se ha dado el veredicto que es el momento de la verdad y que todos estamos esperando con verdadera expectación. Atención se va a dar el veredicto de un momento a otro. Por favor, atención, vencedor a los puntos, Sansac Manzorín. Por favor, atención, vencedor a para todos los medios de comunicación. Por favor, les digo, vencedor a la verdadera, vencedor a la verdadera, vencedor a la verdadera, vencedor a la verdadera. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ey! ¡Es pao! ¡Es pao! ¡Es pao! Gracias.